en cinco medio áspero y he jugado algunos partidos. Ha jugado mucho, ha convertido 14 goles, si no me equivoco, me puede fallar el número. 14 goles, muy bien, en primera, siempre digo, viste, que como volante de edificios hay muchos goles. Es más, siempre le recuerdo cuando puedo, cuando le hago una entrevista, no ayer, no lo hice ayer, charlé con Pablo Mina, le recuerdo que el último gol que usted hizo se lo hizo a Pablo Mina. Sí, el último gol se lo hicieron a Pablo, se lo hice yo, pues yo seguí jugando, Pablo ahí se retira. Sí, sí, dijo, me hace un gol puño y me voy. ¿Cómo? Dijo, me hizo un gol puño y me retiro, me voy. No, él ya lo tenía planeado, no fue porque dormí. Bueno, el equipo de Bergantino, a ver, va a jugar como jugaba usted, de hecho usted hizo un gol, creo que a tiro, presionando arriba, mordiendo bien arriba, no había pegado en la zona de la espalda, en las nalgas, por ahí, había hecho un gol así usted. No, fue mi primer gol en primera, en cancha junior, trabé tres veces, trabo a mitad de cancha, trabo al borde del área, cuando va a rechazar el marcador de punta, vuelvo a trabar y la pelota se mete al ángulo. Mi primer gol en junior en el año 95, que hace mucho, chico. Bueno, no importa eso, no importa. Puño, la verdad que, bueno, primero un placer charlar con vos, porque siempre, bueno, tenemos una relación, también más allá de lo laboral, afectuosa. Uno te decía siempre lo mejor, de hecho, cuando te tocó en algún momento irte de la ciudad de Morteros, estas elecciones que el fútbol uno nunca sabe para dónde te va a llevar, te fue bastante bien. También estuviste por San Juan, en Unión Villa Kraus, en Atenas, también estuviste en algún momento, creo que de Federal, ¿habías bajado de una liga? Sí, estuve en La Para, que después fui a Las Palmas, y después estuve en Pascana, en la liga de Carvarela, y volví al 9 en Inferiores. O sea, a lo Mazola, no importa dónde hay que dirigir. Mazola estaba en la B con Esportivo de Grano, y si tenía que volver a la liga regional, volvía. No, por eso, porque el trabajo nuestro, y yo muchas veces le digo al jugador de fútbol, uno tiene que estar preparado para todo. Acá a uno le tocó bajar así de golpe, porque no sé a quién se le ha ocurrido, para mí muy equivocadamente, sacar el Federal B. ¿Por qué digo equivocadamente? Porque quedaron mucha gente sin trabajo. Técnicos, jugadores, porque el Federal B daba posibilidad de dar trabajo. Hoteles, comedores, a mucha gente. Yo creo que del interior. Para mí fue un gran daño que se le hizo al interior sacar el Federal B. Pero es mi opinión. Aparte era un campeonato estable. Y era un campeonato estable, por eso daba fuente de trabajo. Bien, bueno, Puño, y este nuevo desafío, la verdad que nos sorprendiste a todos. Yo en algún momento me empecé a dar cuenta de algo cuando me iban tirando algún indicio. Digo, por conocerte, por conocer a 9, la verdad que fuiste el gran mentor de que Carlos Estovia pueda volver a 9. Sí, sí, es como un gran desafío volver a posicionar al 9. Si bien ha hecho buenas campañas, pero 9 siempre tiene que ser protagonista. Y el otro gran desafío fue el animarme a pedirle que para mí, formador, como persona, como jugador y como técnico, pedirle a mi maestro, pedirle que sea mi ayudante. Pues quedé más sorprendido cuando me responde que sí y casi agradeciéndome porque tenía mucha gana de volver a dirigir a trabajar en campo. A ver, no fue fácil, digo, me imagino trabajar o cómo habrás pensado porque, quieras o no, es como decías vos, mi maestro. A vos cuando te dieron la posibilidad de elegir tu ayudante técnico, empezaron a circular varios nombres que tienen que ver con algunos... Nadie había hablado con vos, por lo menos yo no había hablado con vos. Pero en tu cabeza digo, tengo que ir a hablarle a Carlos y proponerle que sea mi ayudante. ¿Fue fácil o fue difícil? No, no, yo le decía, siempre fue el que yo estaba. Quería buscar la forma de cómo o ver qué opinión podía haber dentro del club. Después, yo me juntaba a hablar con vos y decían que voy a ser mi ayudante de campo. Me juntaba a hablar con otro y decían que iba a ser mi ayudante. Siempre fue el ayudante que tuve, iba a ser uno de mis pedidos. Por suerte, yo empecé pidiendo a Germán, me lo aceptaron. Después le dije que el ayudante iba a ver y cuando le tiré a Carlos, también me lo aceptaron. Así que, muy agradecido a los dirigentes porque me parece a mí que en este proyecto yo lo necesito. Tanto a Germán y a Carlos. Sí, tanto vos como Carlos, bueno, a vos te agarra en un proceso mucho más maduro, con mucha más experiencia que aquel primero que es donde se consiguió el logro histórico del ascenso al federal. Te agarra también con otro título con Atenas, te agarra con salir de la ciudad de Morteros e ir a dirigir a otro lado como hablábamos antes. Y además también con un conocimiento hacia los pibes que están subiendo porque los tuviste trabajando en inferiores. Sí, sí, yo el año pasado dirigí a los juveniles. Igual a la mayoría, creo que no se me escapa ninguno. Todo yo lo he tenido en inferiores o he estado en prácticas. Así que yo conozco a todos los jugadores que están en este plantel en nueve de Morteros. Y seguramente, Carlos, también en otra función, en el tipo que está como cuando a veces uno lo veía en la tribuna y después a lo mejor se juntaban todos los del ambiente del fútbol a charlar y decía, bueno, ¿qué viste? Bueno, ahora te lo puedes llegar a apuntar, que ese es el trabajo por ahí del ayudante de apuntar en el banco de los suplentes. Sí, vos dijiste en un comienzo polifuncional. Nosotros, yo, en la etapa de formar jugadores, si bien era otra época donde había menos chicos, menos categoría, todos los profes tenían que estar en todo. Por eso uno conoce a todos los jugadores. Cuando nosotros terminamos, me acuerdo de 2013, me quedamos eliminados. Carlos a mí me baja a escuelita y a Dani Gairo lo baja al infantil. Pero como uno ya estaba acostumbrado, no fue que distinto. A mí me sorprende cuando hay técnicos que, o a lo mejor no quieren bajar inferiores, que está en cada uno. Juan, a mí cuando me hacen la pregunta, ¿cómo me veía trabajando en inferiores? Y yo le dije, yo, me da escuelita, me da juvenil o me da primera, es el trabajo mío. Uno tiene que, si bien no se trabaja lo mismo en escuelita, no se trabaja lo mismo en inferiores, que en primera, pero uno como técnico tiene que estar preparado y tiene que tener conocimiento. Puño, la verdad que ustedes tienen en nueve un lindo problema. Que otros clubes por ahí tienen un problema de no conseguir jugadores, tienen que salir a buscar afuera. Para esta liga regional tienen todos jugadores que nacieron futbolísticamente en el club y el arquero Cordero, creo, como única persona que no se formó en nueve, si no me equivoco, corregime si no es así. Porque Ravalo viene, pero jugó, nació en el nueve. Sí, Ravalo, el pase vuelve al nueve. Sí. Entonces, tenido en cuenta, porque el pase vuelve al nueve, como Joaquín Bertonasco, Julián Bertonasco, Facundo Gaido, y me parece que no me olvido de nadie. Y con respecto a Marcos Cordero, nosotros creemos que tanto Matías Canelo como Lucas Monti, 18 y 17 años, para este torneo, esta liga, donde vos verás que, como vos decís, todos los clubes se están armando muy bien, que para nosotros mejor, porque nos van a exigir el doble y vamos a tener que estar preparados. Es el motivo de que por eso vino Marcos. Y bueno, y después con respecto a los pibes, van, como vos decís, son sacando buto que, bueno, vos lo conocés, está viviendo en morteros. Entonces, es como un morterense más. Puño, el objetivo, preguntarte, ya medio como que lo dijiste antes y lo pusiste, o sea, dirigir 9 de julio de morteros en la liga regional, el objetivo siempre es, más allá de fogear a jugadores, pensar a lo mejor en un torneo superior, pero el objetivo siempre es pelear arriba con el 9. Sí, sí, nosotros tenemos que ser protagonistas el 9 de julio, porque nosotros teníamos una base donde logró el ascenso y se mantuvo en otra categoría, entonces eso hace ver que es posible, que si los chicos llegan formados, técnicas, tácticas, físicamente, ¿por qué no se puede hablar de ser protagonista en la liga, de jugar un torneo en una categoría más arriba? Yo creo que es muy posible en un fútbol tan parejo. Hay casos que a nosotros nos pegan, casos de Gudiño, que estaba jugando acá y de golpe lo viste en San Lorenzo, lo viste en Belgrano, lo viste en Patronato, el caso del chico Benavides, que ahora está en talleres, chicos que jugaban la liga acá, que jugaban los federales, que para mí la diferencia de estar en una categoría o en otra, si bien hay que estar preparado, no hay que rendirse nunca y prepararse siempre, es ese cachito de suerte. La idea del equipo es presionar arriba, jugar en ofensiva, ¿cómo lo planteas? Si bien el fútbol es cambiante, depende también mucho de los partidos del rival. Sí, sí, a mí me gusta analizar a rivales, que mi equipo quiera ser agresivo, ver si es posible presionar, hay que ver con qué clase de defensa hace, si salen jugando, si no salen jugando. El equipo está preparado para todo, un juego corto combinativo, que sepa cuándo jugar corto, cuándo jugar largo, cuándo presionar arriba, cuándo no presionar. Yo creo en un fútbol total. Todo atacan, todo defienden. Bien. ¿Cuándo comienzan a jugar amistosos? Si bien arrancaron todos, ¿no? La pretemporada. Sí. El 15 tenemos un amistoso con esportivo, y después el 20 tenemos la Copa Morteros. Bien. Y estamos buscando después un partido, ahí el 23, 24. ¿Ya les confirmaron el inicio de la liga? Se habla del 10. El 10. Bien. Bien, la verdad que, bueno, tienen un lindo año por delante, de mucho trabajo, y eso está bueno, porque estás, como siempre lo decís, lo destacás, estás trabajando lo que te guste, y eso está bueno. Y bueno, y estás, creo que en tu casa. Sí. Sí, yo creo que el trabajo más difícil mío es dejar de ser hincho para ser técnico, que eso yo me preparaba, y me preparé cuando dirigía en el Federal B, y después en el Federal A. Uno tiene que ser muy profesional y no ser tan hincho. Y lo bueno también me parece, que tiene un condimento especial, es que la vuelta de Pablo a tiro, la vuelta de Carlos, la vuelta tuya a primera, me parece que los clásicos van a tener otro condimento, me da la sensación. Sí, sí, debería ser, porque la vuelta de Pablo, que viene de ganar, que quiere hacer lo mismo que nosotros queremos, que el tiro sea protagonista, nosotros tenemos el mismo desafío, y yo para mí van a ser clásicos muy interesantes. Bien. Buño, ¿algo que le quieras decir al hincha de nueve? Que vuelva a la cancha, que vuelva a la cancha. Yo lo he seguido, he estado en interiores, ojalá que vean de que son todos locales, que han vuelto personas, que yo sé que hay muchos hinchas que querían que vuelvan, falta ahora que vuelva el hincha, que vuelva el hincha, y que el nueve juegue con mucha gente, como lo hizo siempre. Bien. Puño, te dejo un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre por la atención. La disposición es tuya, Manino. Un abrazo. Y al Damián que haga juego más. Más fácil. Más fácil. No así. Pero el del otro día vos lo tenías que saber, vos repartís jabón. Ariel, vos lo tenías que saber. Yo lo escuché bien a la consigna. Sí. Te dejo un abrazo grande, Puño. Gracias por el tiempo. Chau, chau. Chau, Manino, chau. Bien, allí pasaba Alejandro Bergantiños, técnico de Asociación Deportiva 9 de Julio, hablando de...